Valse palomo, ustedes no pueden contra mi, son wannabe, yo lo mato encima del beat, si quieren guerra yo estoy aquí, vengan a mi. Valse palomo, ustedes no pueden contra mi, son wannabe, yo lo mato encima del beat, si quieren guerra yo estoy aquí, vengan a mi. Llegó el control de tu zona, el que tiene más cotorra que el mismo Ricardo Aljona, vine con un flow letal que mata y no te perdona, y el mundo se revoltea si el tóxico sin cojona, porque rabiendo en el diablo a mi me quitan la corona, tu eres rabia en internet y te cagas en persona, tu eres una maldita mona y soy homo que por vicio tu del culo en Barcelona, canalla maldito mamas y jaya, gusano que tira toalla, tu eres una PC sin pantalla, un beta que no tiene gallo, unas cadenas sin la medalla, yo no estoy dando cotorra, yo te estoy poniendo a raya, que los pendejos cogen vallas desde que la bomba estalla, canguro prendo un fósforosito oscuro, no weedy yo soy el tóxico y mi flow tiene ese anuro, llevo años demostrando que en esto yo soy el duro, te voy a derrumbar tus muros, te voy a dejar enterrado por mi maíz te lo aseguro, porque vine en esta puerta a rematar que no es puro, hijo de ramera, yo no tengo amigos, mi pan es un panamera, yo lo hago con cualquiera y rapeando en RD, soy rey de la tiradera, yo soy el mejor, ustedes hablan mas mierda que español, yo te invito con formol y te mato tu familia en lo que se oculta el sol, lacra, porque tu me odias, porque soy original y tus canciones suenan como si fueran parodia y con las canciones mías se esta dando de tu novia, yo hago musicón del frown, yo hago rap pa' delincuente, que te explota los sentidos y te vela, cura la mente, musical, inteligente, sin doble, y de dicha maquillo en el jeballo de corriente. Valce el palomo, donde no puede encontrar mi, don't wanna be, yo lo mato encima del beat, si quieren guerra yo estoy aquí, vengan a mi. Valce el palomo, donde no puede encontrar mi, don't wanna be, yo lo mato encima del beat, si quieren guerra yo estoy aquí, vengan a mi. Que tu no me conoces, de que explotas de los sesos con una maldita doce, maricón venza el del close y ponte en voce, que te voy a romper tu culo, pa' ver si tu pa' hay que satre, algún día te lo cose, caco es suapo, tu quieres saber de ras, coge pa' acá pa' que te empape, oye bombón, dame la luz del traicionero que no quiero que se escape, dame el break pa' yo bajar, PCPM y la boca se la tape, yo voy a ver lo que el va a hacer cuando el tóxico lo atrape. Son calles, no tienen voltaje, ustedes por su casa no cogieron tigueraje, yo vivo del albitaje y no tienen ni siquiera la mitad de lo que traje, siempre me mantengo firme y soy 100% under, soy adicto al micrófono como al piano Steven Wonder, mis canciones dan suspenso y mis letras son misteriosas, hago un frista y tiro un verso y lo transformo en una prosa, no acepto palomería, yo soy la poesía y yo escribo lo que vivo todos los días, cabalgando por la base retumbo en la melodía, cada vez que yo compongo se cumple la profecía, yo soy el orgullo y en tracciones de segundo te quito lo que no es tuyo y en las aguas del hip hop ahí es que yo me zambullo, yo navego en siete mares, me doy a repetar como los narcos en Ciudad Juárez, tigueres de muñequito, ustedes son más falsos que los cuentos de bebito y cuando te empuñe en la calle yo te voy a dar a besito y el cuchillo que yo tengo te lo voy a meter al vasito, ya tú pásate al olvido y esto que te estoy montando te lo voy a decir al oído, que yo no te estoy tirando mamagüevo, yo te estoy dando sonido, Valle Palomo, donde no puede encontrarme, don't wanna be, yo lo mato encima del beat, si quieren guerra yo estoy aquí, vengan a mí. Valle Palomo, donde no puede encontrarme, don't wanna be, yo lo mato encima del beat, si quieren guerra yo estoy aquí, vengan a mí. Yo hago música underground, yo hago rap para delincuentes, que te explotan los sentidos y te pelean por a la mente, musicalmente inteligente, soy doente y desde chamaquito en el jepa yo estoy corriendo. Oye que lo que es traición, si a ti traicionero, el que no me conoce en el rap dominicano, es porque nunca ha sido rapero, y si hoy en día yo estoy donde estoy, es porque me gané el respeto de la calle. Yo soy el propulsor de esta maldita mierda, arriba la bandera dominicana, arriba cirujano nocturno, anónimo blandino y hito el faraón. Esto va por ustedes, que dejaron su legado aquí en la tierra, fuego con todo y fuego pa' todo el que venga. Tituá, yeah, Toxic Road, la máquina de gotorra, Kilo Beat, en el beat, ajá, DJ Hat, ay, Yakuza Studio, Danny Punto Rojo, Complot Records, insuperable. Tituá, ajá, Pat Records, DJ, ay, I don't fuck your music, DJ. Tituá, ajá, Pat Records, insuperable.